¡Ay! 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 Este, este, este y estos Así que nada amigos, así de fácil, así de sencillo Desaparecer en un video de Fallets Hoy tenemos un episodio lleno de risas Lleno de todo un poquito, lleno de una historia que Se inventó Anderson, o sea yo Así que nada amigos, realmente espero se lo disfruten Se la pasen muy bien, no olviden amigos Seguirme en mi Instagram, porque ustedes De esa manera van a saber ahora mismo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo Fallets? ¿Dónde está Fallets? ¿Qué carajos está pasando Con Fallets? Abajo en la descripción del video se los dejo ¡Pilas! Porque voy a grabar un video Manejando una tractomula en la vida Real, así que pendientes a mi Instagram En la descripción del video se los dejo, y si no Por aquí, por aquí, por aquí Santiago Les va a poner obviamente mis redes Sociales, así que nada amigos, disfruten Este video, espero se la pasen muy bien, rían Muchísimo, y pues nada, comenten ¿Cuál fue el minuto que más los hizo reír? Por favor Por favor comenten eso, no lo vayan a olvidar Así que nada, quedo muy atento Absolutamente todos los comentarios, ¡Disfrútenlo! ¡Oficial! ¡Oficial! Te ves un culo, qué pendejo Tombo amargado, piro ¡Rosa! Oye, hermano, qué pena, yo lo contraté hoy y nada No, mano, no tenemos por dónde volarnos No, 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 es una carta A 20 Pues póngase la ropa normal Esto es muy duro Oiga, Rosa, esto se escucha una canción de Un lunes por la mañana Me tomaron prisionero Si la he escuchado, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Eh, un martes por la tarde Te guif-bif de prisionero Llevaron a la cárcel El calabozo primero Oiga, hermano, Dios lo bendiga Yo me retiro ¿Cuánto le dieron a usted? Ah, a mí me dieron apenas como cinco meses Es que, mano, fue porque yo me puse a molestar a un policía Pero es que, don Anderson, usted está descontrolado Usted me acuerda mucho de un amigo mío que yo tuve Que no sé dónde está, ni lo sé qué pasó con él Me llamaba Oscar Igualito, oiga Tiene como la misma personalidad ¿Será que sí? Sí, sí, sí Igualito Lo bueno es que usted es como más guapo Porque ese otro sí era más feo que un bus por debajo ¿Y tenía hijos o qué? Sí, sí, tenía varios hijos No falta la boba que caiga en los brazos Sí, claro De los feos De verdad Sí, es normal No, yo me quedo, yo me quedo acá los 12 meses Ah, ¿se va a quedar los 12 meses? Sí, o al menos hasta que usted salga Bueno, pues yo ya me voy ¿Ya se va también? Ya en un poco No, no, no O sea, ya voy a salir, ya van a sacar de la cárcel Me llevaron a la cárcel al calabozo primero ¡Oye, Santino! Hola, mi amor Sigo encanao Perro, no hay que le metieron 20 años luz ¿Cuánto le falta? ¡Ay! Ya ¿Quién está allá? ¿Estás solo? Diez meses, mano No es que me cayó el jabón Diez meses ¡Ay! Mucho negro por allá Ay, mano Pero le prestaron un celular, bro Uy, es que yo meten flechas de un solo, ¿no? ¡Oh, papi! Usted sabe No, acá tengo hasta un carro ¿Quiere ver? Ya le mando foto Obvio, llamada, no me puede A ver Muchachos Denle like a mi última publicación en Twitter, por favor Ahorita Ahorita cuando termine de trabajar Todos, 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 muchachos De una Es una orden Listo, listo Hola, amor Aló Mi vida, tú no me la vas a creer ¿Qué pasó? No, imagínate que estábamos en comisaría, ¿cierto? Ajá Y entonces una gente ahí, ¿no? Que usted es muy lindo, que no sé qué Que pásenme su número Que qué bandido más hermoso Que yo nunca había escuchado a un colombiano hablar tan lindo Yo le dije, ¿qué le pasa? Tomba, p***a Yo tengo mi novia ¿Qué le pasa? Ah, sí No sé qué Sí, 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 sí Entonces uno de esos tombos me escuchó Que, ah, ¿qué cómo está tratando? Y yo, no, que esta bandida ¿Cómo así que me está echando el cuento? Si yo tengo mi novia La amo, la respeto, la adoro, pues No, 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 ¿cómo así? Y entonces me cogió la vieja y me dijo ¿Sabes qué? Por hacerme quedar en ridículo Te voy a meter 20 meses de prisión Y te voy a mandar malherido Y yo, pues hágale Que yo prefiero morir fiel A ser un, a estar vivo infiel Le dije, máteme de una vez Que mi dignidad queda limpia, pues Así, amor Y acá terminé ¿Estás seguro? Que fue por eso Sí, mi amor, sí Que fue por eso Sí, amor, literal Esa vieja mucho a la bandida, ¿cierto? Uy, todas las tombales palas De las enfermeras, amor Bandidas esas descaradas, oye Sí, mi vida, ¿no? Y una cosa de locos, pues Iré a preguntarle a ver si es cierto Sí, amor, voy a preguntar Ay, ay, ¿desde cuántos amigos de los policías? Ah, no, pues si quieres Pero yo estoy diciendo No, a la chica, no, a los policías Ay, ¿y cuántas chicas habían ahí? ¿Tú sabes cuál me estaba diciendo eso? Ok, ahorita voy a ir Ahorita voy a ir, entonces ¿Cuántas chicas habían ahí? Bueno, entonces vaya a preguntar Como tres o cuatro ¿Cuál le estaba cayendo a mi novio? Vaya, pues Vaya y pregúntele Ahora ya no te puedo contar nada Porque entonces vas a ir a hacer el reclamo A ver, dime, ¿quién era? Por eso te estoy diciendo A ver, dime, ¿quién era? Amor, era entre la E Ah, ahí Esa, esa misma ¿Qué? Esa, claro Aló Ay, no me vas a decir quién Ah, estoy sordo Amor, amor, amor Te vas a ir castrado Listo, amor, ya, ya, ya Te escucho ¿Qué me voy a ir castrado? Dime Entonces me vas a seguir tirando El hijo de tu teléfono ¿O qué? ¿Marichó o qué? Ahora resulta que tú eres el enojado Cuando yo soy la que debería de estar enojada ¿Por qué vas a estar enojada? Si te estoy contando la verdad No joda ¿Ah? Sí Y se va a ir castigado Me vas a estar amenazando cada rato Que me vas a cortar las huevas Te embobaste ¿Y por culpa de quién? Ah, pues por culpa Porque tú te haces mero show ahí Ah, yo soy la del show ¿Estás seguro? Tú eres la del show A mí me encontraron otra historia Ay, pues puta Ojalá me hubiera muerto De una vez de este golpe De verdad Para no tener que lidiar con tanta chimba ¿Qué te contaron? ¿Qué te contaron? ¿Con qué chimba te fueron? Aquí te veo ¿Dónde? En la casita Uy, vamos a reconciliarnos, mi amor No, ni lo sueñes Papi, dos condones, porfa Cinco ¿Qué no? Ya, yo estoy pidiendo los condones aquí, mi amor Una calista, por favor No, hombre ¿Cómo así? No, no, no Si usted me va a castrar Yo por allá no me asomo Me voy con la policía Que me está echando el cuento Ah, pues lo voy a Oye, Santino Uy, dígame Mi mujer me va a cortar las huevas Mano, ¿y qué? ¿Quiere que le tenga las huevas Mientras las corta? No, 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 no Mano, necesito que llegue a la base Con los muchachos Para que no permitan eso Pues es que acá están los muchachos Esperándolo a ustedes No A la señora le hacen más caso Que a cualquiera Que a la mamá, yo creo ¿Y entonces qué, 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 qué Dijeron, qué dijeron? ¿Qué, qué, qué van a hacer o qué? No, pues yo no estoy escuchando nada ¿Será que yo llegué Y me van a recibir a bala? Pues llegué y le da un detallito Le dice mi amor Oh, yo le voy a dar es pipí Porque no tengo nada encima Eso también Es el mejor detalle Y Rosadito pues me está pidiendo A gritos también Eso, eso, mano Un lunes por la mañana Me llevan Oiga, hermano Vamos a montar un restaurante Con Rosadito acá ¿Cómo la ven? Sí ¿Cuál? Aguanta, aguanta, mano La fonda Aguanta, ¿no? Pues como para tener Otras cositas por hacer, ¿no? Y es que quizás Atender allá A hacer event Uy, gonorrea Ese man, espérate Usted me necesita Para enamorar a un policía Para sacar la información Enamorelo, enamorelo Sí, sí De una Voy para sacar la información Es para darle la madre Ey, gonorrea Bájate de mi carro Buenas, mi amor Que dice lo más rico Eso me dice Déselo a la policía Esa Bueno, mano Mi mujer no me quiere dar un pico Venga, a ver Ahí está el Rosado Ahí está el Rosado Con el Rosado Ahí tú Ahí aplique, aplique El Rosado Sí, acepta Usted me deja, amor ¿Cierto? Amor Amor, amor ¿Por qué estás bravo, mi vida? Ni que me hubiera besado Un hombre o algo así ¿Por qué te estuviste Portando mal en la cárcel? ¿Yo portando mal, mi vida? ¿Cuándo? Jamás Todos los ruedos que se escuchaban ¿Te estabas golpeando con alguien? ¿Yo? Alguien dijo Que te estabas portando mal No, amor Un piro me estaba dando bolillo Yo me defendí ¿Pero por qué? Amor Porque yo estaba muy lindo Y porque una policía Me estaba echando el cuento Y me puso celoso ¿Y quién era la policía? ¿Sí o qué, muchachos? Ah, bueno Ahora todos los defienden a Anderson Ah, miren Muchachos ¿Es o no es así? ¿Cierto que sí? Y el puta tomba Me puso celoso ¿Qué por qué? ¿Ella me decía que no? ¿Qué pelabas de tombo? Sí, sí Que si podía ser bandido Para robar bancos Que porque no podía ser bandido Con las mujeres Y yo no sé qué ¿Y yo qué le decía, muchachos? Que no, que yo lo tenía corazón Para mi novia ¿Sí o qué? Sí, señor ¡Ah! ¿Sí o no, Marino? Sí, señor Ajá Amor, todos se dieron cuenta Que las cosas realmente fueron así Yo no estoy mintiendo ¿Cómo se te ocurre, mi vida? Y la policía ¿Qué no? ¿Qué tu número? ¿Qué fue? No, 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 no ¿Y si vas a pagar por decir que sí? ¡Ah! ¡Bum! Mano, me corren a Payacín Por favor, alguien que vaya Y me corren a Payacín ¿Dónde está el momento? ¿Quién están hablando por allá? Bien, mano Quería saber si le ha metido seguro Relá, relá Sí, sí, sí ¿Dónde andan ustedes? Mano, andamos aquí Andamos aquí en Paleto Aquí en la gasolinera de Paleto ¿Qué hacen, o sea? Estamos acá buscando gente Velotera, estamos buscando pelotera ¿Velotera? Sí ¿Lo esperamos o qué? ¿Lo esperamos aquí o qué? Pues yo estoy acá trabajando Estamos rabio ¡Oh, muchachos! ¡Ayuda, me están malaciendo! ¡Me están malaciendo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuídense, cuídense, cuídense! ¡Muchachos, cuidado! ¡Agrúpense! ¡Me cayeron, me cayeron! ¡Me cayeron abajo! ¡Agrúpense todos! ¡Agrúpense todos! ¡Agrúpense todos! No, está gritando aquí Sí, pero también en la radio A ver, ¿qué pasó? ¡No, hermano! ¡Me cúrenme, cúrenme! ¡Aquí a la derecha, por favor, muchachos! ¡Muchachos, a la derecha! ¡Los cubimos, los cubimos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Cuidado ahí, cuidado ahí! ¡Cuidado ahí, cuidado ahí! ¡Muchachos, la camioneta, la camioneta esa, la camioneta! ¡Ah, la pincharon, pana! ¡La pincharon! ¡Llegaron, llegaron, llegaron! ¡No, por detrás también, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Policía, policía, policía! ¡Ya saco para ahí! ¡Aguanten un momento, por favor! ¡Muchachos, ¿quién cayó? ¡Nadie ha caído todavía, cierto! ¡Aguanten aquí, aguanten en este techo! ¡No, no, todos van vivos! ¡Dale, dale, dale! ¡Por favor, repórtese, repórtese, muchachos! ¡Llegaron policía por el techo! ¡No, no, no! ¡Piles con el helicóptero, piles con el helicóptero! ¡Piles a mí, cuida! ¡Quién es el del avión! ¡Escúcheme, escúcheme, escúcheme! ¡Escúcheme! 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 Amor, mi vida, mi amor Dime Nos vamos, mi vida A coger hierba Amor, ven ¿Por qué estás a nariz? ¿Pero por qué me cargas así? Amor, ¿por qué? No, ya salgo de servicio y voy de camino para allá Rápido, rápido Que mucha, mucha agua Mucha bala, mucha bala Rápido ¡No! ¡Déjame! ¡No! Ya te hice reír, mi amor ¡Ven, hablemos! Uy, sí, ¿tú bien? Bueno, mi vida, entonces, ¿qué? ¿Cuál es su mal genio? Retire, por favor Muchachos, no, me dieron ¡No! ¡Ah, no, James! ¡Llegué rápido! ¡No, hermano! Sí, güey, puta Lo voy a echar de la organización Nada que llega Ay, qué feo No, 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 amor Estamos troleando Estamos troleando al español Que dijo que estaba trabajando ¡Ya te tumbaron las dos! Ariel, venga pa' acá Y yo le dije que estaba en el norte En tremenda pelotera Y que llegara y que llegara Porque lo necesitábamos urgente Amor, ¿cierto es que estoy como Medio marihuanito hoy? ¿Medio? Estoy muy cansón, ¿cierto, mi vida? No, ¿qué va? Pero así te gustó, ¿cierto? Así te encanto, ¿cierto? ¿O no? No tengo toda la energía que tú tienes Pero es agradable Amor, pues es una estabilidad que llaman Yo te brindo tal cosa Sí Entonces, mi amor ¿Qué piensas hacer ahorita? Ya no me vas a castrar Mejor te vas a comer esto ¿Qué? Que si ya no me vas a castrar Que si mejor te vas a comer todo eso Ah Cómetelo, mamón Aquí en la piscina Qué rico, ¿eh? No Ven, mi vida, ponder Te dije que todo a su tiempo Ay, mentira, mi amor Es molestando, amor Pero que nunca fuéramos a pichar, pues Sí, pero no es tiempo Todavía Bueno, mi vida Entonces me voy a dormir Un besito, pues Tendrás que ganártelo ¿Qué? Y si descubro Que fue al revés Lo de la policía Pobre de ti Ah, no, mi vida Yo, gracias a Dios Tengo mi conciencia limpia Sí, ahorita iré a hablar con ella Sí Pues como tú tienes muchos contactos En la policía, ¿cierto? Como tienes muchos tombos De amigos De hecho, voy a ir directamente con ella No, no, sí Como tan bien conoces A todas las policías ¿Por qué no lo dejan ganar un banco? No, de hecho De hecho, no conozco A todos los policías Estás muy equivocado Pero conoces a la mayoría No, tampoco Entonces, ¿va a seguir? ¿Vas a seguir con la actitud? ¿No me vas a dar ni un beso, entonces? ¿No me grites? Mal, scúlpame Ah, hermano, no Yo sigo vivo Alguien que me recoja La puta madre Voy, 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 voy No, vio, hermano ¿Por qué haces eso? Voy, 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 voy Ya no tengo balas Ya no tengo balas Mano, yo tengo un cartucho Aguanta, aguanta Estoy en el arbusto Al pie de la droguería Alguien, alguien Está por aquí Muchachos Estoy yo por aquí Pero no tengo balas No, y yo sí Y si pido el carro Está pasando por acá Díselo, a ver si lo atropella El chofer Estoy por la droguería Estoy por la droguería Estoy saliendo de Ciudad Pero, ¿en qué carro viene, hermano? No hay mucha gente Dios, Dios Claro, privado Es personal R, R, R ¿Quién es el avión? Saliendo en bomba Mecánico No, mano Con bomba no ¿Cómo así? ¿Para qué? Si no somos terroristas Saliendo rápido Ah, ya, ya, ya Ah Enverguiza me voy para allá Bueno, amor, entonces Vas a seguir así bravo No me vas a aceptar la salida de mañana Pero yo no te dije que no ¿Ah? Yo no te dije que no Bueno, mi vida Pero si te vas a ir a dormir Toda bravita conmigo ¿Cómo así? No, no estoy enojada No, ¿segura? No, no Si no estuvieras enojada Si no estuvieras enojada No me dabas un besito No me negabas un besito ¿Por qué me negas un besito, mi amor? Si tú sabes que yo soy así chistoso Uy, mi amor Qué rico Me encanta besarte el cuello No te grisa, mi vida Amor, es que tienes ostacones muy altos, mi vida Mira, veo como un llavero ¿Están bien? Ay, hermano, hermano Sigo aquí en el arbusto Voy a caminar a paleto ¿Estás ahí? Ah, las manos Me tienen rodeado ya Hermano, yo sigo aquí Yo sigo aquí Pero calladito, calladito Esta gente solo pasa por mi lado Y no me ve Estoy echado Diva Raslip aquí en el arbusto No me ven, no me ven ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Quién viene? Aló, lo mataron también Ya me viene ¿Perdón es que me estaban persiguiendo? Ay, hermano, ¿dónde viene, man? ¿Dónde viene? Estoy bien, está bien, está bien, está bien Tengo malas Estoy corriendo, no tengo balas La madre ¿Para qué este, man? Solo sin avisar La madre Pero, hermano Son como 20 contra ti Si puedes Intentaré Por ustedes doy la vida No da igual ¿Y tienes con qué plumear? Tengo armas arriba Tengo chalecos y tengo balas ¿Por dónde va? ¿Por dónde vienes? Pasando a Fuente Blanca Pasando a Fuente Blanca Estoy yendo O sea, la casa de nosotros Por presión Ok, ok ¿Para dónde vamos, mi vida? Calga rápido, calga rápido Voy, voy, voy ¿Pues dices que ya tienes que descansar? No, amor Todavía no Pasando a presión ya ¿Qué hacemos, mi vida? ¿Y por pasar el puente de Sandishor? Pues no lo sé Los chicos ya están desesperados Pero ahorita ya no les quiero dar un arma Pero creo que ya la agarraron, ¿verdad? Vamos, mi vida Vamos a dar una vuelta Bueno, ya voy bajando para la ciudad Ya voy bajando para la ciudad ¿Dónde vienen? Yo estoy pasando a Sandishor ¿Dónde, dónde? ¿Dónde vienen? Eh, eh Pasando a la... El puente de Sandishor Estoy por el mall La gasolinera Y el mall Listo, 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 mano Ya estoy... Ya casi llegando a la segunda entrada De Sandishor Mano, ¿está bien? Ay, man Amor ¿Dónde está mi novia, hermano? Todo F Voy, voy, voy ¿Mi novia? Ahora Ah, no, ¿verdad? Ah, no, ¿por qué me pincha el carro, ahuevao? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Ya estoy pasando, eh... Perdón, ese, hermano Está que molestá El antiguo... Está que me pegó puños a todos Ah, bien, ese Por allá Ey, ¿por qué le estás pegando puños a todos, ahuevao? ¿Y por qué me pinchaste el carro, hijueputa? El día del tren Todos, páguenle, hijueputa, todos Péguenle, páguenle, páguenle, páguenle Dale, 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 dale Eso, eso, eso Ya, 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 listo Listo ¿Por qué traes el ojo morado? ¿Quién? ¿Tú lo traes todo morado, tu ojo? Yo no tengo una mujer que me cuide Pero si te estás dando la madre Allá fuera con los chicos No, fue el hijueputa que me pegó con el bolillo No, no venías así Mi amor, yo traía gafos Para taparme el morado Ya los muchachos me... Ya no me dicen... Ya no me dicen Anderson Sino morado Va a salir, amor Ahorita hay un par de carechimbas ¿Qué era lo que ustedes le están diciendo a mi mujer? ¿Qué era lo que ustedes le están diciendo a mi mujer, hijueputas? ¿Qué le están diciendo? Bueno, yo no Yo no he hecho eso Yo no he acompañado ¿Y qué le dijo esa madre? Deja de estar amenazando a los chicos Ah, no, no Yo no estoy amenazando Estamos conversando, dialogando De creando una nueva estrategia Para el próximo golpe que vamos a dar ¡Oh, no! ¡Oh, no, muchachos! Me diles a los demás de allá afuera Yo necesito hablar unas cosas con ellos Por favor ¿Qué les digo? ¿Me estás mandando a mí? No, jefa, pues... Sí Ah, bueno, pero en un momento No tengo necesidad de salirme para decirle... ¿Quién usted? Muchachos, todos entren a la casa Que la jefa tiene algo que decirles ¿Para qué voy a salir a decirles? A ellos, no Yo no quiero decir algo a ellos No, no, mentira, estábamos en base Estábamos en base ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Por la puerta? ¿Tú me llamaste? ¿Por qué? ¡Majos de perra! Ellos me hicieron venir hasta la boda La madre que nos parió La madre que nos parió No, no, no Estábamos, pero en realidad estamos en casa Pero, mano, arranque, arranque ¿No escuchan órdenes de la jefe, pues? No, no Ellos no pueden abrir Tú puedes abrir, corre Tú me llamaste, ve por ellos La madre que nos parió Diablo Yo pensando que era verdad a todo Ya estaba llegando a todo No sé cómo abrir la puerta Venga, para acá, chicos Pues entrando Arreglamos carechimbas Ahorita arreglamos tú y yo Ahorita arreglamos carechimbas ¡Ey! ¡Azulito! Siga, mano, bienvenido Por ahí está la cama Para que culie con Rosadito No, 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 no ¡Ey, mano! Usted era el que le decía a Rosadito Que le diera por detrás en el banco, ¿cierto? Sí, sí, sí ¡Fuel, fue, fue, fue! Que crea hasta con tres, hijo Y luego me acerco Y el hijo de puta estaba diciendo Y es que Ya somos dos pa' un trío No, yo no entro a eso Llegaron tarde porque Rosadito Me dejó caminando así El diablo ¿No les echaste agua fría a estos? Oiga, hermano Si llegaron aquí a Paleto ¡Ay, hermano! No, ya, no Ya el man sabe que estamos acá Mano, qué pecado, pobrecito Estaba en la boda ¿Cómo lo vamos a hacer ir hasta allá? Pueden checar la casa Está bonito Venga, venga, venga Venga, venga Como sigue la sede Y los ve ahí En serio, de verdad Papi, sígame, sígame, venga Le pego uno a cada uno Madre que parió Dios mío, venía acá Y me hicieron un esterno nasta ¿Mira esta estatua? Por poco y no había gente ¿Qué le estás preguntándome? Acá hay un estatua, per mí ¿Ya la viste? No, hermano Que yo quería perder un arma Y como ahora Lo que perdamos Tenemos que pagarlo No, sí, hermano Y como le decía Esa estrategia no va a funcionar Para un flequita Literalmente ¿O usted qué opina, llave? ¿Me dejas a los muchachos en paz? Por favor Amor, pero Guillermo Ya no puedo hablar con los muchachos Azulito, venga Tiene prohibido hablar con él Y con el otro chico ¿Ok? ¿Y por qué? Nada más te digo El diablo casi lo pillan Un lunes por la mañana Me tomaron prisionero Me llevaron a la cárcel El calabozo primero Calabozo de mis penas Lleguen, lleguen a la casa Le vamos a hacer el host tour ¿Qué hizo mi novia? ¿Pilas puede pajear con eso? Pajuelos Mori, ¿por qué te inicia Sentar acá toda sola? Pues no, lo sé ¿Y usted qué hace aquí, mijo? Pues es que todos están cambiando Ahí enfrente de mí Pues mejor me salgo ¿Y este man qué hace aquí? No sé, creo que ya se iba ¿En qué espera, mijo? No lo curras ¿Y ya te subieron en el puesto? Todavía no Porque alguien me había dicho Que ya llevaba como semana y media Yo tengo rato ya ¿Cuánto llevas? Como dos semanas Como dos semanas Voy a platicar con Voy a platicar con mi hermana ¿Cuánto tiempo? Y nomás Entra Anderson A usted Y todos llegan Pero nomás no entran Y nadie está aquí Pasa que Más tempranito No se puede Entonces por eso Pero ya le voy a preguntar A mi hermana ¿Cuánto tiempo necesitan estar? Para que Sé que el día de hoy Entraron creo que otras Dos o tres personas No se mueren Amor Vamos a hacer Amor, vamos Tenemos que salir Hasta parecen inmortales Amor, nos vamos O sea Literalmente me hicieron Cerrar el mecánico Que había Poco de gente ahí Amor, nos vamos Ay, fue muy Bueno ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ey, muchachos! Tengo una idea Ruta 4x4 ¿Qué? Pero Ay, sí Arraga, arraga, arraga Sí, sí, sí ¿Sí, estás? Todos, todos pidan camionetas 4x4 Va, va, va De una, de una 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 Ey, muchachos Ruta 4x4 Ropa de chingue Nos huimos de paseo Pues No todos trabajo Háganle pues Vamos fumar vareta Amor ¿Pero no vas a ir al paseo Mi vida? Yo ya me tengo que ir ¿Cómo sí, mi amor? Tú me vas a dejar Yo me quedo aquí solo por ti Y tú me vas a dejar Pero estás quedando una vuelta Con los chicos Está bien No, ¿cómo así, mi vida? Que disfrutes también con ellos No, 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 amor ¿Cómo así? ¿Cómo se te ocurre Que me vas a dejar? ¿Sí ves? Lo que pasa es que tú Últimamente andas toda distinta Toda distante conmigo Te hago este plan Y tampoco Estabas ahí hablando Con un man Eres amigo de policías ¿Cómo así? Y te invito a un paseo Y tampoco vas No ¿Entonces qué? ¿Ah? Y yo tantico A mí tantico Yo tantico saludo a alguien En una tienda Y te pones Ay, no Ay, te voy a castrar Ya termino de hacer Su rabieta No, pues que todo es lo mismo ¿Sí ves que no es bueno? Quefa, quefa Andan unos picapos Eh Aquí atrás ¿Te escuchan sirena? Sí, déjame No puedo otro de aquí El otro día te dije Que saliéramos Y te pusiste a dar balas Con los chicos Y por eso no te dije nada Amor Sí, sí Me puse a dar balas Con los chicos Pero ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tengo que entrenar a los muchachos? Vea cómo están de malos Siguen malos Ya habías entrenado con ellos Sí, y tú ni un amor Me dices Ni nada Absolutamente nada A toda hora yo Y mira Hago severo plan Me invento severa ruta Y no Te vas Y me vas a dar acá tirado Estoy seguro Que nunca te he dicho amor Preguntarles a los chicos Yo soy que sí me he dicho El que ignora Entonces no vas a ir al paseo Va Es que ya no tengo tiempo Bueno, L Todo bien Pero si quieres Ah, ahora te vas a enojar Te estoy diciendo Que no tengo tiempo De verdad No, dale, dale Todo bien No pasa nada Dale No te preocupes No pasa nada A ver ¿Cómo se llamaba esa policía? Esa chico ¿Está en la radio? ¿Está en la radio? Amor Muchachos, cambio de planes Ahora vamos de paseo Vamos de putas Anderson Ven Acabo de ver que el policía está ¿Por qué no le pone la cita para el viernes? Para planear bien ¿Qué vamos a hacer, mi vida? Ok Amor, entonces ¿Qué hacemos, mi vida? Voy al mecánico Por esto estoy diciendo O sea, quieres que vayan a hacer eso Lo del policía ¿Le puedo hablar ahorita de una vez? Amor Pero ¿y por qué no le pone la cita para el viernes? Bueno Déjale hablar por teléfono ¿Cómo dije que se llamaba? Entonces, ¿es cuándo, mi amor? El viernes Dos horitas antes de ahorita O sea, a las once ¿Qué te dijo? ¿Qué te aceptaba? Muchachos Ya suponía que íbamos a estar Manto y yo Vamos de paseo Viernes a las once de la noche Bueno, día y media de la noche Los necesito acá Vamos a picar a un tombo Cada uno va a poder hacer con el tombo Lo que le dé la gana Pues ¿Qué dijo? Que me iba a hacer una visita conyugal Y yo ¿Cómo? ¿El hijo de puta te dijo eso? Sí Y a plomearlo ¿Qué estás? Pues mire, patrón Cuente con nosotros Acá lo caí Ese No sé si mi hermana lo conoce Sinceramente Tienes que preguntarle Sí, sí Plata y miedo nunca tuvimos No, pero es que yo me quedé pobre Cuando pagué el cargamento Ahora sí tengo que trabajar de nuevo Muchachos Ya el viernes empezamos a camellar A vender droga y toda la cosa Tienen que estar pendientes Porque los tombo Mi primer tombo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ya saben, averíguenme Bien del tombo ese Y ese hijueputa Me voy a dedicar a torturarlo Y a picarlo hasta la chimba Y luego vamos Vamos a coger un barco Y lo vamos a dejar en la Medio de la nada No, mejor dicho Lo vamos a subir al monte de Chile No, mejor dicho Lo quemamos y ya Ah, no, muchachos Ustedes ya pierden las camionetas Todo terreno y todo ¿No? ¿Están listos? Ay, no Vamos, pues Pero venga ¿Cuál me van a prestar? Présteme en una a mí Ey, mano Préstame esta Préstame esta Para yo irme con mi mujer Mano, présteme esta Eso Ey, mano Mi novia Mi novia Mi novia Mi novia ¿Dónde? Se está cambiando Se está cambiando Espera, espera ¿Vamos a hacer la ruta o no? Pues yo creo Vamos a ver qué dice la patrona Yo le doy a todo A lo que sea Anderson Vamos, mijo A ver, le voy a pedir un Eh, me voy ya A dormir, ¿listo? Listo, mano Dios lo bendiga Una recomendación El viernes entero, ¿listo? Listo, papá Gracias A una amiga Se lo veo Eh... Ok, ¿nos vamos o qué? Nos vamos Se dice chaleco Si es que tienen, ¿ok? Por favor Amor, ¿no tienes una camioneta Cuatro por cuatro? Eh, yo te hice Aquí mi cabello Ahí voy a ver Llegando a... Muchachos, venga Fórmense ahí ¿Cómo es cuando es? Y me siguen Sí, conjala mi teléfono Ah, ahí está Dime mi vida Oye, me acaba de escribir El policía Me puso... Ya vio que yo le contesto Cuando quiera mi vida ¿Cómo? Así me dijo Vamos, mi amor, sube Ya el viernes Matamos el piloto Ah, para eso me... Hiciste que trajera la camioneta Ah, no Vamos, en esa entonces Mi viejo Ey, mano Uy, en esta, homé Y está el puesto de mi mujer Vale, en la blanca Fuímonos, fuímonos Me siguen, muchachos Me siguen ¿Quién? Ey, papi ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Ya arrancamos ¿Quieres que le responda Al policía este? Sí, sí, amor Sí, la idea es que... La idea es que... La idea es que seas amable Que se crea las cosas Sí, claro, mi vida Eso Pero qué le dijo Pues, no sé Respóndele ¿Qué fue lo que te dijo? Ya vio que yo le contesto Cuando quiera, mi vida Bueno Dile Jeje Muchas gracias Qué lindo saber eso Uy, ese Pero si le digo ¿No crees que...? Bueno, no Dile Dile como O-W-N O sea O-W-N Qué lindo saber eso Eso está muy X, ¿no? Uy, muchachos Ahorita sí ¿Me siguen o qué? ¿Dónde? Ni arco de fila Bueno, el que no tiene carro Monta acá la camioneta negra Síganme, muchachos Síganme Recuerden Ir detrás mío Detrás mío ¿Por qué quedaron Los demás, pilas? Vamos suave Vamos suave Vamos suave ¿Dónde vamos? ¿Para Montegor o para Montechilia? Montechilia No me pasen, amigos No me pasen No me pasen ¿Dónde es esa? No sabes dónde es Montechilia, amor Venga, los demás muchachos ¿Dónde están? Obvio, amor Vamos por una montañita Eso es aquí nomás Tú no conoces La Monta... Montechilia, amor No No, amor Eso es una montañita Una bobadita No, es que Martich Es más trocha esto que ¿Qué es? Ay, mero mirador, amor Ay, ya se ve Se ve la ciudad linda, mi vida Amor, se me fueron los frenos Amor Amor, 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 amor Bueno No te preocupes Que no me voy a caer en el agua Todo fríamente calculado, mi vida ¿Te pusiste bien el cinturón? Pues creo que sí Como que hubiéramos comprado Una camioneta para esto ¿No crees? Sí ¿Por qué lo dices, amor? ¿No te gusta esta? Pues... Sí Pero... No sé Ey, la camioneta que viene de atrás Saltando como canguro ¿Qué? ¿Es de nosotros? Sí, sí, sí La de mi vida es blanca De más Y acá no veo los colores, hermano Bueno, muchacho Ahorita sí A trepar Amor ¿No habías venido nunca por acá? No Uy, amor ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú no conoces la montaña más exótica de... De la ciudad? Ay No, amigo No lo intenten No lo intenten Pero no hable de Nico Con Nico Es muy falsa Romano De ese día Ok No, amor ¿En serio? ¿Nunca he conocido esto? ¿Cómo? Qué raro Mi vida Ningún novio Ah, verdad Que tú dijiste Que yo fui tu primer novio ¿No? Ajá Y pues a mí no me gustaba salir Nada por el estilo Ay Salí volando Bueno, y entonces, muchachos Porque ya veo solo una camioneta Bueno, era una No, no Mientras no me muera Todo está bien No, no te preocupes, amor Que te va a morir Ya estás con el mejor piloto de la historia Sería conductor, ¿no crees? Piloto, amor Piloto Que no piloto es para los alianos Nos caímos, amor Nos caímos Vamos, vamos, muchachos, vamos Venga, yo le ayudo Venga, yo le ayudo, hermano Vamos, vamos, vamos Amor, si te estás acusando el plan romántico que me inventé Bueno, no sé si sea romántico Pero bueno, está interesante Para ser la primera vez que vengo a este lugar Ok Me alegra, amor Me alegra que te esté gustando Pero si tendremos señal de teléfono aquí No creo, amor No, o sea que si nos pasa algo Ya, ¿vamos a valer? Ya te esperamos Uy, conorrea, mano Yo creo que nos vemos abajo Uy, manu Uy, manu Se cayó Interesante, esta camioneta sí aguanta, eh Sí, amor Definitivamente sí Ay, no otra vez Por Ay, amor No, estamos en el Monte Chile, hermano, no se preocupe. Más arriba. Bueno, muchachos, me voy, chao. Dios lo bendiga, mi hijo. Chao. Vete, chao. Chao, ve también, chao. Mano, ¿qué le pasó? O sea, como es que muy alta en la montaña. Chao, amor. Bueno, mi novia, güey. Amor, si estaba muy alta en la montaña. Es que me dejaste dentro de una cosa no sé qué, pero igual, ¿sí? Amor, 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 amor. ¿Dónde estoy? Estoy atrapada en un lugar. ¿Dónde? Ahí, está ahí abajo, creo que. Amor, estás como en un fuerte, como en un... ¿Cómo le llama eso, mano? Como una minivase. ¿Como una minivase? Creo que sí. Ah, bueno, tú voy a caer ahí arriba. Baje, baje suavecito, baje suavecito, mano, baje. Baje suavecito que creo que está ahí. A lo diomedes. Sí, sí, a lo diomedes. Pero suave, que está aquí abajo, está aquí abajo, en el búnker. Amor, estás en el búnker. Está atrapada. No, 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 no. Amor, estás en el búnker. No, 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 no. Amor, estás en el búnker. Gracias.